Por muñeco, ¿qué le pareció la lucha de esta noche, señor? Ya viste el resultado. Muñeco, ¿me la puedes filmar? A ver. Sus impresiones, señor, de la lucha. Muy buena, espero que acepte el máscara contra máscara. Espero que acepte el máscara contra máscara, estamos puestos. Ya. Ya. Espero, hijo, porque ya me colmó el plato, ya vieron que al último, ya vieron que se rasgó al último, ya me cansó.